El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los impotentes. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y aunque mi enemigo arroque flechas contra mi alma, ya no temeré, tú estás aquí. Aunque llegue a mi el tiempo nocturno, despira mi diestra cadera, como dice el salmita. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre, no, porque mi espada y mi escudo es Jehová. Escúchame, iglesia. El que habita el abrigo del Altísimo, altas fuerzas y morada en su bondad. Él me cubrirá con la sombra de sus alas, Él me cuidará. Porque mi confianza viene de Jehová, viene de Jehová. Escucha bien. Me puesto mi vida entre sus manos, sus ángeles me protegerán. Sobre la serpiente leo mis pies apuesto a Dios, en piedra ya no tropezará. El que habita al abrigo del Altísimo Haya fuerzas y morada en su bondad Él me cubrirá con la sombra de sus alas Él me cuidará, Él me cuidará El que habita al abrigo del Altísimo Haya fuerzas y morada en su bondad Él me cubrirá con la sombra de sus alas Él me cuidará, porque mi confianza viene de Jehová El que habita al abrigo del Altísimo Haya fuerzas y morada en su bondad Él me cubrirá con la sombra de sus alas Él me cuidará, Él me cuidará El que habita al abrigo del Altísimo Haya fuerzas y morada en su bondad Él me cubrirá con la sombra de sus alas Él me cuidará, porque mi confianza viene de Jehová Él me cuidará, porque mi confianza viene de Jehová Haya fuerzas y morada en su bondad Haya fuerzas y morada en su bondad Jehová Aleluya Usted puede tomar su asiento Me quedé sin guitarra, Daniel Hermanos, en esta mañana, agradecidos a Dios Por su presencia en este lugar Por la visita de nuestro amado Pastor Nilo Por todos los que están cumpliendo años Y porque hoy también comenzamos nuestro mes de la música Tiempo que hacía mucho, no celebrábamos por diferentes razones Pero hoy está dando comienzo para la gloria de Dios No para la nuestra Repito que me quedé sin guitarra Nuestro mes de la música Y hemos querido comenzar este domingo Haciendo algo diferente Haciendo algo que hacía tiempo tampoco hacíamos Y es cantando canciones que Dios nos ha regalado A nosotros Como escritores, como compositor Lo que vamos a estar cantando son cosas que Dios le ha regalado a un servidor A lo largo de su ministerio Ya Entonces En esta mañana Quizá usted no pueda cantar todas las canciones Pero no importa No importa Deléitese Alabando a su Dios Alabando a su Dios con sus manos Los del ministerio Bosco Alabando a su Dios También los que puedan cantar Y los que no Los un poquitico desafinados No importa tampoco El mes de la música No se trata Únicamente de música Se trata de adorar Durante todo este tiempo Por todos los medios posibles A tu Dios y a mi Dios Por eso en esta mañana Hemos querido comenzar Dándole la gloria al Señor Recordando un Salmo poderoso El Salmo 91 Y el que promete Que el que habita al abrigo de Dios El que habita al abrigo de ese Dios altísimo Morará Bajo la sombra De sus alas Morará Bajo su omnipotencia Y estará al cuidado de su Dios ¿Usted lo cree? Amén Queremos seguir con una canción preciosa Y queremos que usted se haga dueño De esta canción Porque esta es una canción Que no es mía Dios me la regaló Pero es una canción Que es una realidad Para cada uno De los hijos de Dios Porque el título De esta canción preciosa es Mi Dios Es Único ¿Usted lo cree? Vamos a cantarla Tengo un Padre Que me ama Sin medida Y lo sé Porque por mí Entregó Su vida Tengo un Cristo Redentor Y un Espíritu Tu consola Yo tengo un nombre Por el cual Clamar al cielo Tengo amigos Tengo gente A la que quiero Yo tengo tanto Tanto para dar Todo gracias A mi Padre Celestial Hoy quiero agradarme Y siempre honrarme Por lo que Él ha hecho En mi corazón Mi Dios es Único Tú lo crees Iglesia Mi Dios es Único Único Escucha bien Tengo sueños Y una vida Por delante Pero tengo claro Lo más importante Y es El amor De mi Señor Y su fuego En mi corazón Y quiero cuando llegue Me lo carangará Y a sus pies Mostrarme el rostro Y cantar Que mi Dios es Único Mi Dios es Único Mi Dios es Él es un Dios Que es invencible El Dios Que me enseñó A amar El Dios Que paró el tiempo Y abrió el mar Abrió el mar Un Dios Que no desechó Mis piedos Mi debilidad El Dios Que salva Por la eternidad Es único En mi mar Mi Dios es Mi Dios es Mi Dios es Único Único Mi Dios es Único 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 Él es Él es único Es el Dios Incomparable El Dios Que no tiene A qué compararse Porque nada Puede igualarse Con Él ¿Usted lo cree? Si lo crees De un fuerte Amén No hay nadie Como Él Y en este punto Pudiéramos seguir Dedicándole a esta canción Y pudiéramos seguir Gritando Mi Dios es único Pero quiero decirte algo El resto de las canciones Que vamos a cantar Pudieran ser introducidas Con palabras bíblicas Pudieran ser introducidas Por textos bíblicos Porque están inspirados En textos bíblicos Pero aunque Son canciones Que son totalmente bíblicas Estas canciones Van a ser introducidas Por vivencias personales Porque Estas canciones Dios se las regaló A un servidor A través de la Biblia Pero a través De las vivencias Que día a día Usted y yo Podemos experimentar En este mundo Algunos pintan Otros cocinan Por cierto Como extraño La comida de Jorgito Otros Hacen poesía Como mi hermano Norberto Yo canto y escribo Y por eso En esta mañana Queremos compartir Lo que Dios Nos ha dado Con la iglesia Mientras usted Prepara La ofrenda Que trajo Para depositar Ante el altar En este momento Mientras usted Tiene en su mano Lo que va a depositar Delante de los pies Del trono De la gracia Déjeme decirle Que esta siguiente canción Fue escrita Todo Pudo traer paz Sosiego Y pudo hacer Y pudo hacer realidad Las palabras Bíblicas Que dicen Que Él es quien Cambia Tu lamento En gozo Por eso En esta mañana Iglesia Te invito A ofrendar Pero también Te invito A cantar Sobre el gozo Del amor De Cristo Esto es muy sencillo Dice así Yo tengo un Dios Que va conmigo Donde quiera Que yo voy Yo tengo un Padre Que me cuida Y me sostiene Cuando débil soy Soy débil soy Él es el dueño De mi vida Él es mi gozo Y mi alegría Cada mañana Su consuelo Es nuevo Clavo Cada día El sol Vámonos Eres único Mi Dios Oh 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 Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios Que va conmigo Donde quiera Que yo voy Yo tengo un Padre Que me cuida Y me sostiene Cuando débil soy Si débil soy Él es el dueño De mi vida Él es mi gozo Y mi alegría Cada mañana Su consuelo Es nuevo Todo cada día El sol Por eso Tú eres único Con mi Dios Tú eres único Señor Tú cambiaste Mi dolor Por el gozo De tu amor Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios Que va conmigo Que cambió Mi corazón Yo tengo un Dios Que está conmigo Pero vive en mi interior Llevo su Espíritu Conmigo Él es mi Padre Y es mi amigo Y no me niega Su consuelo Cuando necesito Oír su voz Por eso Tú eres único Mi Dios Tú eres único Señor Tú cambiaste Mi dolor Tú cambiaste Mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el gozo De tu amor Tú me das Milavento en danza Tú me diste Una nueva esperanza Y del futuro No lo tengo Que temer Tú me diste La mejor salida Y en tus manos Tengo yo mi vida En tu cruz La historia De mi ser Tú eres único Mi Dios ¡Híselo, Alexis! ¡Vamos, Iglesia! Vamos a decirlo juntos Tú eres único Dilo Tú eres único Mi Dios Tú eres único Señor Tú gracias Tú cambiaste mi dolor Por el gozo de tu amor Tú cambiaste mi dolor Por el gozo de tu amor Tú cambiaste mi dolor Por el gozo de tu amor Tú cambiaste mi dolor Por el gozo de tu amor ¿Vocés? ¡Vocés! 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 Dios, tú cambiaste mi dolor, por el gozo de tu amor. Aleluya, aleluya. Quiero pedirle a Stephanie, puedes orar por las ofrendas, mi hermana. Señor, te damos muchísimas gracias por tus bendiciones. Por tu cuidado, por tu protección, por traernos hasta acá. Gracias por cambiar nuestro lamento en baile. Tú que conoces todas nuestras congojas, tú que conoces lo que pasamos día a día. Y tú que siempre estás ahí para consolarnos y levantarnos. Gracias. Gracias por tu misericordia y también por tu provisión que se ven reflejadas en estas ofrendas. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos das. Que estas ofrendas que hoy depositamos ante ti se usen bien para la extensión de tu reino, Señor. Pero sobre todo, Padre, que cada día podamos ofrendarte nuestras vidas en adoración a ti. Límpianos y purifícanos para que esta ofrenda te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otro testimonio de la autenticidad de nuestro Dios. Todos saben, o bueno, la gran mayoría en este momento sabe que tengo a mi esposa ingresada, próxima a dar a luz. Y todos saben la petición de ayuda que hemos lanzado con respecto a lo que necesitamos. Cuba necesita mucho. Y en estos momentos nos ha tocado a nosotros como familia enfrentar esas carencias. Quiero aprovechar públicamente para dar gracias a Dios a todos los hermanos que han estado orando. Y a todas las manos que se han extendido prontas a auxiliarnos en esta necesidad. Dios les continúa bendiciendo y les continúa multiplicando lo que han hecho por nosotros. Pero esta canción habla de que aun cuando en los hospitales falten las cosas, aun cuando tengamos temor, porque tenemos temor por la situación que vivimos, aun cuando falte el fruto de la vid, aun cuando las majadas y aun cuando la higuera, y ponga ahí todo lo que quiera, aun, 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 aun. Dios, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, permanece fiel. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre. Usted y yo podemos mentir, usted y yo podemos caer, usted y yo podemos decir una cosa y no cumplirla. Pero Él no. Y amparado bajo esa promesa, nació esta canción. No hoy, pero hoy yo quiero cantarla y quiero dedicarla a cada uno de ustedes. Aunque el fin llegue el invierno y mi pelo el blanco inunde ya, sé que me quedará. Dios, tu fidelidad, y aunque no cumpla mis sueños, me naufragué en una tempestad, sé que ahí estará. Dios, tu fidelidad. Para ti y para mí es la fidelidad de nuestro Dios. Y aunque todos me abandonen, y sola tenga que caminar, sé que siempre tendré, Dios, tu fidelidad. Aunque quedará en silencio, hasta llegar a la eternidad, sé que yo contaré, con tu fidelidad. Tú cubres mi vida, Dios, con tu fidelidad. Tan alta como el cielo, tan alta como el cielo, tan alta como el mar. Señor, me basta con tu fidelidad. Y aunque no la merezco, conmigo siempre está. Me basta, Dios, me basta con tu fidelidad. Que cuida mi vida, que guía mis pasos, cada amanecer. Me basta con tu fidelidad. Que llenar, que llenar, que llenar, que llenar mi alma, que cubre los cielos. Tan alta como el cielo, tan alta como el cielo, tan alta como el mar. Señor, me basta con tu fidelidad. Y aunque no la merezco, conmigo siempre está. Me basta, Dios, me basta con tu fidelidad. Señor, me basta con tu fidelidad. Señor, me basta con tu fidelidad. Aleluya. 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 Antes de que el hombre de Dios pase, queremos cantar unas últimas dos canciones. Y esto tiene que ver con la promesa del Señor. Nuestro Dios no solamente es único para cambiar en lamento, en gozo. Nuestro Dios no es únicamente único en tener una fidelidad absoluta. Nuestro Dios también es el único que te promete salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos tú y yo, ni nadie, esté aquí, dentro o fuera, pueda ser salvo. Y esta canción que vamos a cantar con mi hermana Mariana ahora, tiene que ver con la historia de cada uno de los perdidos. Tiene que ver con mi historia, con la historia de Hoshi, con la historia de tantos otros que están ahí sentados. Y tiene que ver con el momento en el que, vacíos totalmente de todo lo que tenía sentido, carentes de un futuro, caminamos buscando cualquier cosa. Y ese día fue que nos tropezamos y nos encontramos con nuestro Señor. Y a partir de ahí, todo cambió, ¿verdad? Por eso vamos a cantar esta preciosa canción. Y me encantaría que usted se pudiera apropiar de ella y hacerla suya. Me tropecé con él una mañana gris, en que sin rumbo caminaba. Me tropecé con él, yo te buscaba a ti, porque mi vida no importaba. Mariana. Me tropecé con él en mi buscar sin fin, perderme es lo que yo buscaba. Me tropecé con él y fue que comprendí lo que de veras me faltaba. Así pasó contigo. Sentí su amor, sentí su paz, sentí su voz, su libertad. Mi corazón pasó de muerto a vivo estar. Mi corazón pasó de muerto a vivo estar. De aquella cruz selló mi identidad. Me tropecé con él una mañana gris, que me mordía el desaliento. Escucha. Me tropecé con él y entonces descubrí que respiraba, pero estaba muerto. mi corazón pasó de muerto a vivo estar. Y aquella cruz me dio mi identidad. Sentí su amor, sentí su paz, sentí su voz, su libertad. Mi corazón pasó de muerto a vivo estar. Y aquella cruz me dio una identidad. Me tropecé con él una mañana gris y fue que comencé a vivir. Aleluya. Esa es tu historia. Sin duda es la mía. Queremos terminar este tiempo para que el pastor venga a hablarnos acerca de Dios y de parte de Dios. citando una última promesa y una última cosa que puede hacer Dios únicamente. Y a mí me encanta esta canción. Porque Dios es el único que puede no solamente darte salvación, sino prometerte y cumplirlo además. Una eternidad a su lado. Acerquémonos pues al trono de la gracia confiadamente para hallar en el que el oportuno socorro. Y un día, te falte mucho o te falte poco, cuando ya no estemos hollando esta tierra, cuando ya nuestras plantas no estén caminando sobre este suelo, nuestros pies van a estar en un lugar mejor. Señor, vamos a estar caminando por las calles de oro. Vamos a estar junto al mar de cristal con el coro celestial. Y hay una obra desafinada, ¿vieron? Ahí todo el mundo va a cantar mejor que Mariana, que Stephanie, mejor que Steve Wonder, mejor que cualquiera. ¿Ok? Así que, esto se llama mi ciudad. Y es la ciudad que Dios tiene preparada para mí y para ti. Sé bien lo que allí me espera. Cuando yo cruce la puerta. Calles de oro y de plata. Y cosas que ojo no vio. Y estarás allí conmigo, ganando mi camino. Y premiando todo mi ayer. Y no habrá ya más tristezas. Nada me atará a esta tierra. Un nuevo mundo veré. Pues la muerte no es una pared. Es la puerta que nos lleva al cielo. Si en Jesús el Salvador creemos en su cruz. Tengo yo mi ciudad. Su sangre como mi bandera. Su amor el fuerte que me recibirá. Lo crees iglesia. ¡Ey! 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 Y esto es lo que va a pasar. ¡Escucha bien! Su rostro bello y sublime. Un día contemplaré. ¡Yo también! Y pondré su trono cantando yo. La eternidad pasaré. Y estarás allí conmigo. Coronando mi camino. Y premiando todo mi ayer. Y no habrá ya más tristezas. Y nada me atará a esta tierra. Porque un nuevo mundo veré. Pues la muerte no es una pared. Es la puerta que nos lleva al cielo. Si en Jesús el Salvador creemos en su cruz. Tengo yo mi ciudad. ¡Ey! Su sangre como mi bandera. Su amor el fuerte que me recibirá. En mi ciudad. Ya no habrá más llanto ni tristeza. Tú pondrás color en mi cabeza. Pues el cielo será mi nación. Detrás quedaron mis errores. Mis dudas, mis imperfecciones. Delante tengo toda la eternidad. ¿Dónde? En mi ciudad. En mi ciudad. En mi ciudad. Oh, 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 oh. Señor creemos en su cruz. Tengo yo mi ciudad. Detrás. ¡Ey! Detrás quedaron mis errores. Mis dudas, mis imperfecciones. Detrás, detrás. Detrás quedaron mis errores. Mis dudas, mis imperfecciones. Detrás quedaron mis errores. Mis dudas, mis imperfecciones. ¡Ey! Y delante tengo toda la eternidad. ¡Ey! En mi ciudad. En mi ciudad. ¡No tengas miedo! En mi ciudad. Porque la puerta para el cristiano no es una pared. Es una puerta. Señor, estamos muy agradecidos de tener esa promesa en nuestras manos. Agradecidos sumamente porque sabemos que cuando un día dejemos este lugar no estaremos flotando en el limbo. No estaremos dando vueltas como algunos afirman por ahí. Sabemos a dónde vamos. Sabemos a dónde pasaremos nuestra vida eterna. Estaremos a tu lado. Y tú pondrás corona en nuestra cabeza. Dios mío, queremos, anhelamos, necesitamos tocar tu rostro. Como hizo María en jugar tus pies, Dios mío. Con nuestras lágrimas, con nuestros cabellos. Dios mío, ayúdanos al resto que nos queda en esta vida. Vivirlo caminando en tus huellas. De tu mano. Y también recordándole a aquellos que no te conocen. Que tú eres la luz de este mundo. Dios mío, usa a tu siervo en este momento. Y continúa bendiciendo a tu iglesia. Tu bendición. Tu buena mano sobre cada enfermo y necesitado de ti, Dios mío. Tu unción y tu aceite, Dios. Sobre ellos. Y en el nombre poderoso y sublime. Tu iglesia te dice. Amén. El Señor te bendiga, iglesia amada. Pastor. Mis amados hermanos y amigos todos. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Es un gran placer, un gran honor para mí estar aquí en esta mañana. Nací en Cuba y viví en este país por más de 70 años. De los cuales dediqué 50, medio siglo a servir a mi Señor Jesucristo. Dios me dio el privilegio de conocerle cuando era un jovencito de 14 años de edad. Han pasado 70 años. Ya tengo 85 años. Pero Dios ha sido mi amigo. Y puede ser tu amigo. El amigo fiel. El amigo que nunca falla. Ese amigo que ha sido una bendición para este hermano. Tenemos el mejor amigo, Jesucristo. Hace ya 17 años que me moví a los Estados Unidos. Tenía mis tres hijos allí. Hoy me acompañan dos de ellos. Y por 10 años pude también servir en una iglesia a la sombra de mi hijo, que era el pastor. Pero hace ya 7 años que mi esposa se me mudó para el cielo. Y entonces vine a vivir al sur de la Florida con mi segundo hijo. Y ahí estamos. No estoy pastoreando iglesias. Pero cada domingo Dios me ha permitido estar en diferentes iglesias. Tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo. Dios me ha sostenido. Dios ha sido bueno. Dios es el Todopoderoso, mis hermanos. Y aquí estamos para darle gloria y honra a ese Dios. Durante los 50 años que serví en Cuba como pastor, ocupé 5 pastorados. Y precisamente el viaje que estamos aquí hoy es un viaje de peregrinaje. Mis tres hijos querían acompañarme. Al fin y al cabo dos pudieron venir para visitar a partir de hoy las 5 iglesias a las cuales serví con todo mi amor y con todo mi corazón durante medio siglo. Vamos a estar viajando mañana a las villas y vamos a recorrer distintas ciudades y finalmente el sábado terminaremos el recorrido en Pinal del Río donde fuimos pastores también. Hermanos, la iglesia de Jesucristo es algo glorioso. No hay una institución más hermosa ni más gloriosa que la iglesia de Jesucristo. Pero el diablo que es el enemigo de Dios ha querido destruir la iglesia, pero no puede. Aquella promesa que Cristo hizo a los apóstoles en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No hay otra institución humana que ha sufrido más que la iglesia. Primero los judíos quisieron acabar con la iglesia, no pudieron. Después el imperio romano quiso acabar con la iglesia, no pudo. Hitler, Stalin y muchos dictadores y enemigos de la iglesia lo han intentado y han pasado, pero Jesucristo permanece. En esta hora hay millones de hombres y mujeres en los cinco continentes alabando y glorificando a Dios como ustedes lo han hecho esta mañana. Ha sido una feliz coincidencia que estamos hoy iniciando el mes de la música cristiana. ¿Sabían ustedes que las iglesias han sido siempre una fuente musical? ¿Sabían ustedes que los más grandes compositores de la historia salieron de las iglesias? Porque la música es del cielo y si algo podemos hacer es cantar y alabar a Dios. Es lo que haremos por la eternidad. En la eternidad no habrá oración, no habrá culto, estudio bíblico. Habrá solo alabanza y vamos a empezar desde aquí a alabar a Dios. Pero hermano, aunque el diablo no ha podido acabar con la iglesia, le ha hecho daño a la iglesia, la ha debilitado, la ha dividido, la ha menguado, la ha desorientado. Y tenemos que asistir a un espectáculo triste que es una iglesia hoy que no es la iglesia primitiva, mis hermanos. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a las raíces, necesitamos que la iglesia vuelva a Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Cuando el pastor me preguntó de qué tema iba a tratar, le dije, bueno, tengo últimamente una tremenda preocupación. Yo predico todos los domingos en distintas iglesias y estoy machacando en un tema la identidad del cristiano. Vivimos en una época de muchas crisis, ustedes lo saben, crisis alimentaria, a los cubanos no hay que hablarles de eso, crisis energética. Crisis de medicina, crisis de salud, crisis de petróleo, crisis de todo. El hogar está en crisis, la juventud está en crisis. Pero hay una nueva crisis que se ha añadido a esta crisis y es que estamos asistiendo a una crisis de identidad. Una crisis de identidad. Ahora, ya usted no sabe quién es quién. Digo, bueno, yo cada rato me quedo botado. Veo uno que viene por ahí, no sé si es hombre o mujer. Todo el mundo con pelo largo, todo el mundo con arete, ya yo no sé quién es quién. Eso es trágico, mi hermano. A cada rato en Miami, supongo aquí pasará algo parecido, parecido a cada rato los noticieros hablan de ladrones vestidos de policía. ¿Vean eso usted? Ladrones vestidos de policía. De médicos que no son médicos. Y así, usted no sabe ya quién es quién. Vivimos asustados. Pero lo más triste es que esa falta de identidad llegó aquí, llegó a la iglesia. Y tenemos muchos pseudo cristianos que hacen el papel de cristiano, que juegan a cristiano. Quizás la razón ha venido por esto. Hemos confundido dos palabras. No es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. No es lo mismo. Yo pedí ahí a los hermanos de la... Que si pueden ponerme ahí, Mateo 28, 19. Quiero insistir en ese... Es uno de los versículos. Voy a usar dos versículos de la Biblia. Este es uno de ellos. Cuando Cristo ya iba para el cielo, dio una orden que conocemos como la Gran Comisión. Ustedes la saben de memoria. Pero ahí en Mateo, ¿qué pasa? ¿No aparece ahí? Bueno, yo lo sé de memoria. En Mateo 28, 19, dice que Cristo dijo, Id por todo el mundo y haced, ¿qué cosa? Haced discípulos. No es lo mismo un discípulo que un creyente. Cualquiera es creyente. Un brujero es creyente. Un espiritista es creyente. Un fulano... Hay millones de creyentes. Pero Cristo no mandó a ser creyente. Cristo mandó a ser discípulo. Y ahí está la crisis. Hemos confundido creyente con discípulo. Ahí está. Id y haced discípulos. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y la palabra disciplina es un término militar. Cristo quiere hombres y mujeres que sean sus discípulos comprometidos con Él a las órdenes de Cristo. Él es el gran capitán que nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Y Él quiere que su iglesia sea ese pueblo victorioso. El ejército invencible de Jesucristo. Son ustedes, la iglesia. Pero el diablo nos ha metido falsos creyentes. Nos ha metido creyentes en vez de discípulos. Y Cristo nos ordena que la iglesia esté formada por discípulos. Gente comprometida. La palabra compromiso se ha vuelto una mala palabra. Ya nadie quiere comprometerse. En Estados Unidos las fuerzas armadas tienen problemas para reclutar a los soldados. Nadie quiere compromiso. Compromiso. Pero Cristo quiere una iglesia comprometida. Cristo quiere un pueblo comprometido. Un pueblo sumiso. Un pueblo a los pies de Cristo. A los pies de la cruz. Qué bueno que aquí hay una cruz. La cruz es central en el Evangelio. Si quitamos la cruz no hay cristianismo. El cristianismo sin cruz es una cosa imaginaria. La cruz es el centro del cristianismo. Sin cruz no hay salvación. Cómo nos gusta la Navidad. Los americanos no encuentran la Navidad. Crisma se llama ya Crisma. Todos son regalos y fiestas. Pero el pesebre no salva. El que salva es la cruz. Es en la cruz del Calvario donde Cristo le pisó la cabeza a la serpiente. Aquella promesa de Génesis 3.15 ¿Se acuerdan? Pondré de mi estar entre tu simiente y la simiente de la muerte. Cristo la cumplió en la cruz del Calvario. Y Cristo quiere hombres y mujeres discípulos dispuestos a vivir y a morir por Cristo mis hermanos. La historia del cristianismo no se ha acabado de escribir. Todavía hoy hay mártires cristianos si ustedes no lo saben. Hay países en el mundo donde se paga con la vida el ser cristiano. Yo tengo un hijo mío que ha viajado por el Medio Oriente me cuenta historias horribles en Irán y en otros países musulmanes se paga con la vida la osadía de ser un discípulo de Cristo. Así que la iglesia debe estar formada por discípulos. ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Es la gran pregunta que cada uno debe responderse esta mañana. Pero vamos a pedirle a Cristo que Él mismo nos diga cuáles son las características de un discípulo. Y ahora va a aparecer ahí ahora Lucas 9.23 En Lucas 9.23 Cristo nos dice ¿Qué le espera de ti y de mí? ¿Qué espera Cristo de un discípulo? En ese versículo hay cinco ideas cinco ideas que yo quiero compartir con ustedes brevemente en esta mañana. Lo voy a leer y decía a todos una si alguno quiere venir en pos de mí dos nieguese a sí mismo tres tome su cruz cada día cuatro y sígame cinco ahí están las cinco ideas de lo que debe ser un discípulo de Cristo ahí están los parámetros la medida de lo que Cristo espera de ti iglesia y de mí la primera expresión es decía a todos la palabra todos es un adverbio de cantidad todos incluye incluye a todo el mundo todos pueden ser discípulos de Cristo vivimos en un mundo en que existe discriminación usted lo sabe en algunos países hay discriminación por el color de la piel en otros países hay discriminación por la ideología usted lo sabe bien y hay por el dinero hay muchos tipos de discriminación Cristo no discrimina a nadie decía a todos Cristo invita a los blancos y a los negros Cristo invita a los ricos y a los pobres Cristo invita a los cultos y a los analfabetos Cristo invita a los feos y a los bonitos ahí estamos tú y yo en los feos Cristo invita a todos uno de los versículos que primero me aprendí cuando era un muchacho está en Mateo 11 28 donde Cristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar todos todos caben Cristo murió con los brazos abiertos todos caben en el corazón de Dios para Dios no hay diferencia Jesucristo visitó lo mismo el hogar de un rico de un saqueo que el de una prostituta la mujer samaritana para Cristo no hay diferencia Cristo te ama a ti me ama a mí Cristo ama a las peores personas porque Cristo vino a buscar y a salvar a los perdidos lo dijo en casa de saqueo oye saqueo era un pillo saqueo era un mafioso cobrador dispuesto yo yo sé lo que ser cobrador de muchachos trabajé en guines cobrando que trabajo más difícil nadie quería pagar pero este cobrador era un bandido que cobraba para Roma la gente lo odiaba se había enriquecido a costa del sufrimiento de las lágrimas de otro y en casa de saqueo Cristo dijo aquellas palabras que están en Lucas 19 10 el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos no hay nadie hermano tan pecador que Cristo no lo pueda salvar el amor de Dios es inmenso Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna todo el mundo califica esa palabra se usa mucho que Estados Unidos fulano califica para esto califica es decir llénalo llena los requisitos toda persona puede venir a Cristo por eso tenemos que predicarle a Cristo a todo el mundo hay que predicarle a Cristo al rico y al pobre hay que predicarle a Cristo al culto y al alfabeto hay que predicarle a Cristo al general y al soldado todo el mundo todos necesitan de Cristo sin Cristo estamos muertos mis hermanos somos muertos que caminamos vivimos en un mundo de muertos vivo una sociedad que se ha olvidado de Dios una sociedad mis hermanos que ha cometido el disparate el suicidio de sacar a Cristo de la agenda yo vivo ahora en un país altamente desarrollado y ahí hay pecado igual que aquí y ahí hay maldad igual que aquí y necesitan de Cristo igual que aquí la gran necesidad del mundo no es más tecnología la gran necesidad del mundo es más de Cristo óyelo mi hermano y esa es la tarea tuya la tarea mía mañana lunes donde Dios te ponga en el trabajo en la escuela en el hospital a mi Dios me puso una vez en un lugar bastante incómodo cinco años preso óigame que lugar más incómodo pero allí predicamos a Cristo y miles de hombres y mujeres conocieron al Salvador en ese lugar tan terrible Dios quiere hombres y mujeres comprometidos con Él hombres y mujeres mis hermanos donde Cristo sea el centro eso se llama cristiano cristocéntrico decía a todos todo el mundo necesita de Cristo todo el mundo tiene necesidad de un Salvador no tenga temor en hablarle a ese jefe a ese amigo dile que Cristo es la única esperanza Él lo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí el mundo sin Cristo es un mundo perdido mis hermanos es un titán y que se hunde yo soy historiador estoy al tanto de lo que pasa en el mundo el mundo moderno se hunde una sociedad sin Cristo está perdida no importa la tecnología que tengamos ni los cohetes que tengamos sin Cristo el hombre es un muerto y la iglesia tiene el deber de llevar vida a ese muerto esa es la tarea tuya y la tarea mía pero el diablo que es malo y sinvergüenza nos ha hecho creer que esa es tarea del pastor Adriel Dariel Llanes y de Nilo no cada cristiano es un embajador de Cristo cada cristiano es un soldado de Cristo cada cristiano es un discípulo de Cristo y cada uno tiene la responsabilidad de decirle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo una de las historias de la Biblia que me aprendí de muchachos fue la historia del endemoniado gadareno se acuerdan ahí está en Lucas capítulo 8 hace poco visité Israel navegué por el mar de Galilea recuerdo que en el barco el capitán del barco dijo aquella playa es Gadara donde Cristo sanó al endemoniado gadareno se acuerdan está en Lucas 8 la historia oiga que clase de historia esa oiga el hombre vivía en el cementerio oiga vivir en un cementerio que está loco en el cementerio vaya los vecinos son tranquilos pero oiga cementerio los fósforos y Cristo llegó allí porque Cristo va a todas partes para Cristo no hay puertas cerradas y Cristo pasó por aquel cementerio pero el que iba caminando era la vida y cuando la vida se encuentra con la muerte la vida triunfa y aquel hombre loco fue transformado ustedes saben la historia en cuero en pelota ay Dios mío que espectáculo que yo fuera loco en cuero en pelota rompía las cadenas nadie nadie lo podía controlar pero se encontró con Cristo y cuando una vida se encuentra con Cristo esa vida es transformada porque hay poder en la sangre de Cristo mi hermano que himno más lindo que cantamos cuando niños se acuerdan hay poder poder sin igual poder en Jesús quien murió hay poder poder sin igual poder en la sangre que el vertió y cuando aquel hombre loco fue sanado ahí está la historia leanla después el hombre quería seguir a Cristo era el deseo natural y Cristo que yo sepa es la única vez que Cristo le dice a alguien no no me siga ve y dile a los tuyos cuan grandes cosas Dios ha hecho contigo eso fue lo que yo hice a los 14 años yo oí de Jesucristo un domingo 19 de septiembre ese día el cumpleaños de mi padre yo vivía lejos de la casa de mi padre y yo había hecho planes de ir a ver a mi papá llevar un regalito ese día 19 pero alguien me invitó a una iglesia bautista allí en el pueblo de Guine aquí en en Mayaveque y esa mañana yo tuve un encuentro con Cristo y esa mañana mis hermanos yo oí hablar de Jesucristo como mi salvador yo me había criado un hogar católico romano de buenas costumbres pero Cristo era desconocido en mi casa se hablaba de María de todos los santos pero Cristo era el gran ausente y esa mañana me entregaron este libro y este libro cambió mi vida mis hermanos y el lunes fui a ver a mi mamá le dije mi mamá no pude venir ayer a ver a papi porque me pasó esto le conté pero mami yo ayer oí algo que yo nunca había oído oí hablar de Jesús como mi salvador y mi madre empezó a visitar una iglesia allí en el cotorro y mi madre se salvó y mi padre se salvó y mis hermanos aquí hay uno de ellos esta mañana porque yo fui y les hablé de Cristo mi hermano habla de Cristo a otros no te calles la boca no te muerdas los labios dile a otros lo que Jesús le dijo al gadareno dile a otros lo que Cristo ha hecho contigo la otra expresión que viene es si alguno quiere venir si alguno quiere voluntario aquí en Cuba se habla mucho ustedes saben bien de trabajo voluntario ese es Harina de otro costal Cristo no quiere a nadie obligado no podemos obligar a nadie a venir a Cristo a nadie ahora en este viaje aquí en Israel visité también Egipto Egipto es un país islámico el islám es altamente coactivo en los países islámicos el niño desde que nace ya es islámico no aprendió a hablar todavía ya es islámico y se paga con la vida si usted deja el islám pero Cristo no quiere eso Cristo quiere que vayamos a él si alguno quiere venir en el salmo 110 3 dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente Dios quiere que tú voluntariamente le des tu corazón lo hagas el señor de tu vida hermanos las cosas obligadas no sirven pero saben bien cuando algo hay que imponerlo por la fuerza eso no funciona tarde o temprano fracasa lo mismo en política que en religión que en cualquier cosa Cristo quiere hombres y mujeres rendidos a él hombres y mujeres que usen que usen la toronja que no tengan la cabeza o sombrero que piensen que reconozcan que hay un creador lo dice el salmo 19 19 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos esta mañana mi hijo mayor estábamos quedando en el quinto piso de mi hermano allá en la mar y esta mañana fue a ver el sol salir que espectáculo tan extraordinario ver una salida de sol mi hermano Dios es el creador el sustentador del universo mi hermano y Dios quiere que tú y yo vayamos a él voluntariamente él no nos obliga el dueño no nos obliga si alguno quiere venir la voluntad nuestra hermano sometida a la de Cristo ese es el discipulado esa es la disciplina el soldado se somete al oficial dicen los militares que las órdenes no se discuten la orden que da el capitán hay que obedecerla Cristo es nuestro capitán si alguno quiere venir cuántos de los aquí presentes ya vinieron a Cristo a ver Dios les bendiga Dios les bendiga ustedes son gente inteligente yo lo creo que ser cristiano es un acto de inteligencia de sabiduría si alguno quiere venir voluntariamente en este ejército no se aceptan a nadie obligado tienen que venir voluntariamente la tercera idea está en niéguese a sí mismo y este es quizás el punto más duro este es el momento realmente difícil del discipulado negarse uno mismo porque vivimos en un mundo donde desde que nacimos nos están enseñando tú eres el tú eres el más importante nos nos aumentan a extremos inauditos la la auto la auto autovalor ¿no? delante de Cristo hay que humillarse delante de Cristo hay que rendirse y para el mundo la palabra rendirse es una mala palabra no eso significa venir a Cristo que yo me rindo hay un himno que se canta yo me rindo a él yo me rindo a él en esta batalla Cristo tiene que ser el vencedor y yo tengo que rendirme a Cristo mis pecados mi vida rendida a Jesucristo a las órdenes del capitán niéguese a sí mismo repito este es el punto más difícil del discipulado no sé cuántos han visto hacer un injerto en una planta este hermano mío él es ingeniero agrónomo él sabe estas cosas de 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 injerto pero nunca olvidaré que en el pueblo de Caibarien ahí nació mi hijo Jonatán cuando yo llegué allí Nilito tenía seis años nacido y ustedes saben que en aquella época yo no sé ahora porque yo falto de aquí hace casi veinte años pero en aquella época a los siete años le quitaban la leche a los muchachos yo no sé si eso seguirá siendo o no pero así era y Nilito Nilito era leche él era un ternero tomando leche él no comía pero leche era entonces cuando yo llegué allí a Caibarien me dijo yo ya pastor prepárese porque de aquí unos meses le quitan la leche a Nilito y al lado del templo que vamos a estar allí mañana a la luna no estaba allí había un edificio y tenía adelante como un solar yermo la hierba estaba este alto entonces siguiendo los consejos de un vecino compré una chiva ay ay y amarré la chiva en aquel potrerito aquello fue un desastre porque la chiva porque la chiva parió y ahora había que buscar leche para los chivitos y para los mielitos había que buscar leche para todo el mundo que ello fue un desastre pero pero un día un hermano que era jardinero me dijo pastor que feo se ve ese frente con una hierba de este alto vamos a hacer un jardín vamos a hacer un jardín tú me ayudas sí él tenía experiencia él había tenido había trabajado en un jardín comercial y así fue él mismo vino y me ayudó con un tridente rompimos la tierra hicimos unos canteros y él me trajo un día unas rosas la rosa nace nace de un gajito ¿no? un gajito y trajo los gajitos muy muy lindo él había trabajado en eso los escogió y él los sembró oiga hermano aquellas matas de rosa crecieron que estaban de este alto era un bosque pero ni una flor ni una flor un día me dijo yo pues oye no pastor tranquilo tranquilo ahora viene la segunda parte ahora hay que hacer el injerto y ahora llegó el injerto yo había salido en mi casa a una campaña y cuando regresé el lunes me quedé asombrado al ver que las matas de rosa las habían cortado quedaban los troncos nada más Virginia ¿qué es esto? un terrorista ¿quién entró aquí? yo no, no tranquilo fue el jardinero que vino y hizo los injertos fíjate que en cada tronquito hay ahora injertado otro tronquito ese es el injerto y me dijo Virginia dice el hombre que hay que andar con una tijera porque el tronco viejo va a querer va a querer sacar cabeza y hay que cortarlo para que el nuevo para que el nuevo viva ese es el injerto Cristo en ti y en mí ese es el injerto espiritual pero tengo que morir yo ni lo tiene que morir para que Cristo viva y eso no es fácil mi hermano no es fácil Pablo lo había logrado por eso dijo en Romano en Gálatas 2.20 dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí esa es la vida cristiana Cristo en mí Cristo en ti pero ese injerto es doloroso tengo que renunciar a mis valores a mis vicios a mis ideas y dejar que Cristo reine en mí y eso no es fácil mis hermanos la carne se revela contra el espíritu ese es el secreto de la vida cristiana Cristo viviendo en mí el Señor injertado en mí en el viejo tronco de Adán Dios injerta la nueva vida que da Cristo Él lo dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia esa es la vida cristiana una vida abundante yo veía este hermano ciego alabando a Dios mis hermanos que testimonio la gloria para Dios un hombre que debía estar lamentando se está dándole gloria a Dios eso solo lo hace Cristo mis hermanos cuando Cristo trae un corazón eso significa negarse a sí mismo y ahora viene la otra parte tome su pero no una cruz de madera este es fácil de llevar la cruz de Cristo mis hermanos es vivir cada día cada día crucificado con Cristo mis hermanos José Martí el héroe de nuestro país que tenía valores cristianos yo fui a la de Pino para ver la Biblia de José Martí está ahí si usted va a Nueva Gerona busque la finca el Abra donde hay un museo martiano y ahí está la Biblia de José Martí y Martí dijo en la cruz murió el hombre un día en la cruz se ha de aprender a morir todos los días la vida cristiana es una vida de cruz en que hay que estar crucificando el viejo yo que se revela la vieja naturaleza los viejos hábitos las viejas costumbres el hombre viejo por eso Cristo le dijo a Nicodemo Nicodemo tienes que nacer de nuevo y Pablo decía a los corintios si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas eso es lo que hace Cristo en una vida la transforma mis hermanos una vez me dijo alguien el pecado deforma la sociedad reforma pero solo Cristo transforma mis hermanos y yo he visto con estos ojos hombres que eran escoria yo vi una prostituta convertirse a Cristo yo la bauticé porque la sangre de Cristo limpia todo pecado yo vi un homosexual convertirse a Cristo y también lo llevé a las aguas del bautismo porque Cristo limpia los pecados mis hermanos Saulo de Tarso era un asesino había mandado a matar a Esteban y Cristo lo salvó porque hay poder la sangre de Cristo mis hermanos eso es cada día cada día ahora hay un invento los americanos tienen una frase que se llama part time trabajo apart time que se trabaja medio día y ahora hay un nuevo modelo de cristiano cristiano apart time cristiano es el domingo y el lunes diablo quien ha visto eso que invento ese usted tiene que ser cristiano hoy domingo aquí mañana lunes el trabajo y donde quiera que Dios te ponga mi hermano y por supuesto todo eso lleva a la palabra sígueme Cristo no quiere hombres y mujeres sentados en los bancos de la iglesia que bueno que este hermano habló de que van a ir a las villas esa es la tarea de la iglesia salir de las cuatro paredes del templo mi hermano yo lo digo muy a menudo en Estados Unidos que la gente de todo el mundo quiere un templo bonito cuidado con el templo Dios le ha dado a usted este lugar en la Florida hemos estado muy al tanto de ustedes por el accidente del hotel y lo que pasó allí pero el templo no lo más importante lo más importante es ustedes la iglesia y esa sigue adelante mis hermanos porque la iglesia es invencible él lo dijo el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Cristo Jesús hermano es vencedor y la iglesia de Cristo también es vencedora así que mis amados hermanos la iglesia del Calvario adelante con templo y sin templo en Cristo Jesús somos más que vencedores que Dios les bendiga mis hermanos y adelante que Cuba necesita de esta iglesia a él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos amén y amén hermanos que Dios les bendiga